El curioso detalle que muy pocos conocían y es saber si tu híbrido enchufable puede acogerse a la subvención de los 7.000 euros por parte del Moves 3. Lo importante son dos cosas, uno es que el valor del coche no puede ser superior a 45.000 euros sin incluir IVA y lo segundo es que la autonomía tiene que ser superior a 90 kilómetros. En este caso, este Mercedes E300 de All Terrain que vemos aquí no puede acogerse a este tipo de subvenciones puesto que parte por encima de los 70 y largos. Y en concreto este, que está en torno a unos 106.000 euros, obviamente no se acogería a esa subvención. Ahora sí, desde luego, a nosotros sí nos parece el futuro de la electrificación, esos híbridos enchufables que dan más de 100 kilómetros de autonomía, puesto que mucha gente común, es nuestro caso, vive en ciudades dormitorio, generando prácticamente un recorrido diario entre 50 y 100 kilómetros diarios. Cosa que ya nos cubriría nuestro híbrido enchufable y que además, si disponemos de esos 7.000 euros, eso sí, achatarrando un vehículo de más de 7 años y con ITV en vigor, nos cumpliría con nuestro día a día. ¿Vosotros qué opináis al respecto? Os leemos en los comentarios.